En Cadena Vial, ATVT, con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, quisiera hablar por favor con doña Mari Carmen. Sí, señor. Es usted, pues muy buenos días. Mire, me voy a presentar, soy el responsable de la compañía eléctrica referente a una reclamación que ha hecho usted sobre unos recibos de luz. Sí. ¿Qué es lo que le ocurre a usted, señora? Pues bueno, pues que me parece exagerado que me pasen uno en octubre de 40 y pico euros, otro en noviembre de otros 40 y pico, luego me pasan uno en diciembre que me le facturan el 30 de enero y el 60 y pico. Sí. Yo creo que ahí hay un desfase enorme, teniendo en cuenta que la subida se corresponde a partir de enero, a mí me han facturado a mi diciembre con una subida que no corresponde. No, 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 a usted no se le ha facturado con ese tipo de subida en los días anteriores porque estamos hablando de que nosotros hemos empezado a ejecutar este tipo de orden a partir del día 1 de enero. Es decir, usted no puede decir que nosotros hemos facturado a partir del día 26, pero lo que no entiendo es que usted se esté protestando cuando usted está consumiendo porque usted tiene un contador de luz. Sí, creo que es un contador de luz. ¿Y qué pasa? Que una persona sola que casi no para en casa, un mes consume 40 euros y otro mes consume 65. Vamos a ver, señora. Lo que no le vamos a poner es un operario nuestro de la empresa, 24 horas en su casa para investigar si usted enciende la luz o no. Mire, no tenemos nada más que hablar. Sí, sí, quiero hablar con usted porque ahora mismito tengo aquí un control que estoy conectando con su casa, estamos viendo cuáles son los volteos que tiene usted conectados y vamos, estamos viendo, mire, ahora mismo estamos conectando un momentito porque estamos viendo el contador. Sí, sí, todo lo que quiera. No, no, todo lo que quiera, todo lo que quiera, no, pero señora, estamos hablando de que usted está protestando por algo injusto o es que usted quiere que le regalemos la luz a usted. No, 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 perdona, que yo hasta ahora lo he pagado y no he tenido ningún problema porque resulta que ahora con una facturación de un mes estoy pagando lo mismo que facturaba primero con un mes y medio. No, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? Eso es mentira. La mentira, mire, perdone, a usted no le voy a consentir que me falte el respeto y a mí usted no me llama mentirosa. No, no, yo a usted, perdóneme, yo a usted, ni a usted, ni a ningún cliente me atrevo ni me permito con mi cargo de decirle mentirosa, pero cuando una persona miente, miente. Bueno, pues entonces, mire, yo le estoy mintiendo porque los recibos están ahí, con lo cual, repito, no tenemos nada más que hablar. Una cosa que le voy a decir, una cosa, oiga, 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 oiga. Oiga, por favor, estoy trabajando, no nos vamos a poner de acuerdo, no moleste más. Vale, pues yo le voy a decir una cosa, como responsable de esta compañía y teniendo el cargo que me han otorgado en esta empresa y teniendo el poder, que puedo dejar a todo Cantabria sin luz porque a mí me da la gana. A mí eso me parece, pues inténtelo. A ver, ¿qué motivos pone usted para cortarme a mí la luz en el momento que yo tengo mis recibos al contado? Vale, vale, usted proteste por esto. Pues luego me tendrán ustedes que indemnizar por cortarme la luz sin motivo justificado. Vale, perfecto. Ahora encima me está usted amenazando. Espere, espere, espere. Y eso no se lo voy a consentir, ni a usted ni a nadie. Está mi responsable. ¿Ni hace usted el favor de darme su nombre? Sí, coja mi nombre, por favor. Sí, don Guillermo Sánchez. Guillermo Sánchez. Director general de toda la luz de Cantabria. Eso a mí me lo ha repartido. Vale, y otra cosa que le voy a decir. A partir de esta noche, señora, por lo tacaña que es usted, le voy a cortar la luz todas las noches. Eso a mí me va a cortar tres noches. Me corta este gano. Y me ha dicho Guillermo qué. Guillermo Sánchez. Vale, muy bien. Una cosa, le paso con el director general mío, director general de Europa. No, no, mire. No, no, le paso, le paso. No, es que no quiero hablar con usted. No me pase con nadie, venga. Fuera, fuera. Un momento, un momento, un momento, un momento. Mamá. ¡Ahí va! Dile a tu mamá. Espérate, vamos a llamar otra vez a ver si no lo coge y ya habla tú, ¿eh? En primer lugar. Se van ustedes a ver. Mamá, mamá, que es una broma. Mamá. Maricarmen, bonita, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te está gastando una broma tu hija con todo el cariño del mundo. ¿Qué está tu hija? Felicidades. Mira, felicidades. Muchas gracias. Tu hija, Joisa, que te quiero muchísimo y que, por supuesto, desde aquí, desde el programa, te mandamos un beso muy grande. Un besote, Maricarmen. Adiós, Joisa. Adiós. Adiós, bonita. Adiós. Viva Cantabria. Un besote. Chao. Viva. Chao. Cada mañana. En Cadena Dial.